Así como hay personas, fíjense, que oyen el crack Crack De su corazón Yo oí El latido más fuerte de mi corazón Y de aquí soy Y me dicen, oye, pero, ¿y qué tal que no es inmaculada? Pues no lo sé Pero hay que vivirlo porque, pues Hay que tener confianza, ¿no? A ver, persona de dos Estarás corriendo de una persona celosa Así, pero corriendo de no quiero volverte a ver O Siempre atraerás a celosos y celosas a tu vida Y, además Vas a sufrir Te lo digo para que lo sepas Una cosa que es muy importante es que No puedes perder tu identidad Es como las hebras, ¿ustedes han visto a las hebras? Todos pensamos Y creemos Que una cebra y otra cebra es igual Nunca ha habido una cebra igual a otra Aunque las vemos todas muy parecidas Las manchas nunca van a ser las mismas Cada cebra tiene su propia marca Su propia cosa En fin, imagínate qué bonito lo que acabo de decir Tú eres igual ¿Cómo te identificas? ¿Cómo es tu presencia? ¿Cómo se te reconoce a ti misma? A través de tu identidad Y si tu identidad No la tienes No estás enraizado en ti misma Y eso se manifiesta en todas tus inseguridades Tú tienes en la vida Una posibilidad De hacer las cosas bien Porque hacerlas mal Si tú las haces bien O las haces mal Porque tienes inseguridad Confía 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 ¿Por qué? Porque es importante que tú tengas en este momento La apertura de ti misma De ti mismo De reconocerte fuerte Grande Enjundioso Que lo que sea que estás viviendo Lo estás haciendo por algo Las cosas se viven para aprender Lo que sea Deja tus inseguridades de lado Y vuélvete vulnerable ¿Qué quiere decir ser vulnerable? Cuidado con lo que juzgan Cuidado con lo que están juzgando No criticar Ya es elevar la conciencia Evitar criticar Es un proceso Tú tienes que aprender A no criticar a los demás A mí me están criticando Desde hace como dos semanas De que estoy enamorado La gente me está criticando Fíjate Ah, es desde la vieja que dice Ay, pero ¿por qué? Si yo quería ser la inmaculada Pero si tú Tú empezaste a hacer el amor Como a los doce Condenadota ¿Cómo vas a ser inmaculada? Pero hace diez años Que no me tocan Ah, pues si se habrá cerrado Por obra del Espíritu Santo Y de verdad te volviste inmaculada ¿No? Me dicen Pero ¿Cómo puedes estar enamorado Alguien de quien no conoces? Yo estoy confiando En que la persona en la que yo A la que yo vi Así como hay personas Fíjense Que oyen el crack Crack De su corazón Yo oí El latido Más fuerte De mi corazón De aquí soy Y me dicen Oye, pero ¿Qué tal que no es inmaculada? Pues no lo sé Pero hay que vivirlo Porque hay que tener confianza ¿No? Las cosas te las pone el universo Para que las vivas Para que aprendas algo Así es que Hay que ser vulnerables Hay que dejar de juzgar Porque lo que juzgas Es lo que tú eres Lo que tú ves juzgador Juzgable Eso eres ¿Verdad? Eso te toca Eso está pasando en tu mundo Como tú eres No eres capaz De percibir a los demás Si tú tienes la posibilidad Fíjate muy bien Si tú tienes la posibilidad De Percibirte Un poquito Vas a empezar A percibir a los demás De diferente manera Si tú te está pasando Que todas las personas Son mala onda Son enojados Son violentos Son desagradables Si tienes esta percepción Del mundo De las personas Que te rodean O de las personas Que no te rodean O con las que trabajas O a quien no le ha pasado Que hasta el vecino Ay este pinche vecino Ya despertó Con su pinche escándalo Las percepciones Que tú tienes De las personas Eso eres tú Para que sepas ¿Ok? Cuando una no es celosa No sabe lo que le pasa A la otra persona Cuando se le escapan los celos ¿No? Dicen Ay pero pues Fíjate que raro Esta personita Con la que estoy saliendo Me pidió mi teléfono prestado Y se puso a ver Mis mensajes Ay caray ¿Pero cómo? Pues porque me dijo Toma Préstame tu teléfono tantito Quiero revisar tus mensajes ¿Y no te pareció raro? Pues sí No entiendo ¿Por qué quería hacerlo? ¿De verdad no entiendes? No, no entiendo ¿Por qué no te tiene confianza? Ay pero ¿Por qué no va a tener confianza? Si yo confío mucho en él Pues sí tonta Confías tanto en él Que hasta le permitiste Que te revisara tus mensajes Pues si no tengo nada que esconder No importa No importa Aunque no tengas nada que esconder Esas cosas son Pero eso no se hace Eso no se hace Entonces una persona Que no es celosa No entiende Que una persona celosa Va a hacer ese tipo de cosas Y aunque tú no tengas nada que esconder Pues ahora sí Que se haga de ti Decirle Ay mira Te quiero mostrar algo Pero eso de Aquí está Y hueleme los calzones Sin... Pues no ¿Qué pasó? Eso no está bien Eso es invasión de la privacidad ¿Qué te han invadido? Por ahí ¿Verdad? Te invaden por ahí Por tu celular Por tus cajones ¿A cuántas de ustedes No les habrán invadido Debajo de los calzones? ¿Verdad? Y es así de Espérate Ahí está Ay para eso es Pero pues primero Tú y yo abajo de un guamuchil Una persona que no reconoce Su propia identidad No puede conectar Con su divinidad O con sus anhelos ¿Qué estás esperando Para reconocerte a ti misma? Para saber quién eres Para saber cómo piensas Para saber cómo te sientes Para saber cómo estás Cómo te... Cómo te toca en la vida Las cosas ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo más va a pasar Para que te reconozcas? Si no te reconoces En tu propia identidad No vas a tener la raíz Pegadita al suelo Y si no tienes Pegadita al suelo Tu raíz Vas a andar volando Y si vuelas Se te miran los calzones Así es que no te pongas Para que sepas Pueden ser personas Desequilibradas En su propia percepción ¿Quiénes? Constantemente Te autocastigas ¿Por qué te castigas? Te estás vegando Unas regañadas A ti misma Mi amor A mí no me gusta eso Yo no quiero que te regañes Yo no quiero que te digas Cosas feas Yo no quiero que te minimices Que te ignores Que te rechaces Que te sometas Y que en las mañanas te digas Ay pero que pendeja soy ¿Dónde dejé las llaves? ¿A poco me estoy equivocando? Ay pero mira nada más Y te regañas Y te castigas Andale ¿Verdad? ¿Qué tal? Dice no me pongo Pues no te pongas Porque si te pones en cuatro También te va a tocar Y luego te vas a arrepentir No lo hagas Híjole mano No sirvo para nada Nada me sale bien Soy un pentonto No disfraces tu autoflagelo Y te protejas No compadre No sé O sea Ten en cuenta Que las cosas Que tú tienes Que aprender Las estás viviendo No las rechaces Asúmelas Tenlas en tu vida Amalas Llévalas a un lugar Fuera de tu juicio Y nada más Abrázalas Y entiéndelas Porque si no Te vas a volver Demasiado correcto Muy protocolario Muy Ay bueno Como dicen en mi pueblo Muy mamón Así dicen Eres muy correcta Muy protocolaria Muy buena Muy excelta Muy perfeccionista Tú te sientes ganadora ¿Verdad? Bueno sí ¿Sabes por qué? ¿Verdad? ¿Sí sabes por qué? Por miedo Miedo a que te vean vulnerable Sé un poquito más vulnerable Mi amor No seas tan correcta Cházate el pelo De vez en cuando Y no te pongas chones A ver qué pasa A ver qué sientes A ver cómo se siente La libertad Porque a veces Estás un poquito ahí Como atorada Contigo misma Evitas el conflicto De una manera En la que vas a ser lindo Para los demás ¿No? Buena para los demás De esa forma Vas a evitar Tocar tus heridas ¿Te sientes desamparada Estando con los demás Y también cuando estás sola? Todos los demás Te van a ver Como la perfecta La no rompo un plato La no se tira un pedo Tíratelos Que pongan todos En el salón Cada de huelepedos De que Ay quién fue Y diles Pues fue este güey Échale la culpa a otro Pero tú no te quedes Con las ganas El universo Siempre va a poner En tu camino Cosas que tienes Que vivir Porque te resuenan Tu clan Tu gente Tu familia Tienen algunas personas Esas cosas Que te molestan Digo espero que nadie De tu familia esté ahorita Porque no se vayan a sentir Aludidos Pero hay cosas De tu familia Que no te gustan Bájale Diecisiete rayitas Si no le gustan Es porque usted las tiene Ya te dije Lo que necesitabas A ver Y si no Y si me equivoqué No me vuelvas a escuchar Es que nada debe Nada teme Y el que busca Encuentra A ver Traes calzones A ver A ver Traes calzones No traes No No Espérate No me estás jalando No El que busca Encuentra Si traía calzones